pago de los sueldos. Y se ha visto las gestiones anteriores desdibucadas en cuanto a los servicios que tenemos que brindar al vecino, poniendo sobre relevancia el hecho de que lo único que tenía que tener el intendente como prestigio era pagar los sueldos de los empleados municipales. Y realmente me niego a pensar en un distrito de esa forma, creo que se puede administrar y venimos demostrando que administramos de forma diferente, que tenemos que pensar en un distrito en su integralidad, en brindar todos los servicios que brindamos, en poner en funcionamiento todos los servicios que no estaban funcionando. Realmente hemos hecho un gran trabajo con el agua, mejorando las presiones, más allá de que la última semana tuvimos inconvenientes por desfasajes de excepciones en algunas bombas, pero se está poniendo en funcionamiento todo un programa que se arrancó a principio de año, que va a llevar más o menos tres años de inversión continua en lo que son pozos de agua, reestructuración de cañería, mejoramiento de la calidad, exploración del servicio. Estamos trabajando fuertemente en un montón de aspectos. Y eso también es importante, porque de a poco Tochea avanza, se gestiona mucho y se está demostrando que tenemos que hacer otra cosa, no solamente pensar en pagar sueldos. Es una frase, creo que bastante pobre y se quiere para un municipio, ¿no? Si uno, como intendente, la única preocupación que tiene en su cabeza es decir, ¿cómo hago para pagar los sueldos? Me parece que hay algo que estamos haciendo muy mal. Bueno, eso es lo que uno aspira a cambiar, porque siempre decimos que tenemos todo en el negocio que tiene en todo el distrito para hacer, pero lo único que va a hacer es repetirlo. Nosotros tratamos y intentamos todos los días de pasar de decir que tenemos todo para hacer a empezar a hacerlo. Y creo que la gente se da cuenta de eso. Claro. Mejoró un poco la recaudación y eso de alguna manera por ahí permite en el futuro llevar adelante tranquilidad también a los empleados municipales, porque es lógico, ¿no? Todo el mundo quiere cobrar de alguna manera. A ver, mejoró la recaudación, eso nos permitió pagar más de 90 millones de pesos de deuda. Obviamente que seguimos teniendo la crisis económica original, no la hemos pasado por completo y por eso tenemos esos vaivenes en cuanto a la fecha de pago de los sueldos de los empleados. Hacerle un comunicado por parte del sindicato de municipales que amenaza con un paro, se ha desdoblado el sueldo. La realidad es que nosotros le íbamos a pagar el día de hoy parte del sueldo, pero bueno, en virtud de ese comunicado decidimos esperar hasta el último día hábil correspondiente. Me parece también poco afortunado amenazar con un paro, todavía no habiendo llegado a la fecha límite del pago de los sueldos. Creo que el sindicato se está manejando bastante mal y desde el punto de vista político está haciendo una jugada innecesaria, la cual no comparto. Y bueno, serán nacidos cuatro años de gestión, no es forma interrumpida, pero lamentablemente hay cosas que hay en el negocio y hay que cambiar. Y para cambiarla hay que hacerle frente a las cuestiones. Y esa es una de las que nosotros vamos a afiliar, porque estamos convencidos de que tenemos que cambiar la forma de que se venían a manejar los sindicatos. No hay empleados municipales, que son dos cosas distintas, y esto es muy claro. Porque no todos los empleados municipales están afiliados al gremio. El gremio tiene que dejar de ser exclusivo y tiene que dejar de manejar la plata con el manejado de los afiliados. Y es por eso que tomamos las determinaciones de fondo que estamos tomando. Claro. Se dice por ahí que el hecho de que usted le puso un tope a los descuentos por distintos tipos de créditos que hacían que hasta algunos trabajadores no cobraran nada porque se lo consumía todo las deudas. ¿Eso también generó una discusión con el gremio? ¿Es tan así? Pero es como... Obvio que hay una discusión sobre el gremio porque era una forma de financiarse el propio gremio porque realmente cuando uno veía los recibos de sueldo, lo que les contaban a los empleados o a los afiliados del gremio, había gente que de 8.000, 9.000 pesos terminaba cobrando 1.500 pesos a los principios de mes. Claro. Un municipal que trabaja todo el mes cobra 1.500, que es lo primero que hace. Sale de cuando cobra y va de vuelta al gremio a tratar de solicitarle o un crédito para pagar lo que debe o vales de comida para ir a hacer las compras. Realmente hay un empleado municipal, no puede subsistir, no puede vivir porque entra en una rueda de financiación. Es como aquella persona que se financia y lamentablemente vive cambiando chico o vive de crédito en crédito. Llega un momento que realmente la boda es tan grande que administrativamente no puede manejar la economía familiar. Creemos que no es la forma que el empleado municipal tiene que cobrar por lo menos el 80% de su salario en mano y que después él decida qué hacer con su plata. Claro, claro. Que es un cambio total en cuanto a la forma del manejo económico, ¿no? De todos los empleados en general, ¿no? De todos los empleados. Tenemos convenio con el credit cop y con el macro, también se le informó que se va a descontar el más antiguo, por decirlo de alguna forma, y después el propio empleado va a ser el que deba pagar la cuota. Claro, claro. Cambiando de tema, usted en un momento dijo, lo conocen más fuera de Necochea que en Necochea mismo, bueno, hace mención que hoy tiene un reportaje en Buenos Aires, en un canal con laje. ¿Es por lo que se está haciendo, por lo que se ve desde afuera en cuanto al ordenamiento y el futuro de lo que es el distrito? Esto es por lo que se ve afuera de todo el esfuerzo que ha hecho todo el equipo de gobierno en ordenar un municipio que estaba fuera del mapa. Y acá, Marcelo, hay que poner blanco, negro y negro en las costas. Necochea estaba fuera de todo. Estaba fuera del esquema provincial, estaba fuera del esquema nacional. Realmente no teníamos incidencia. Y somos una ciudad, un distrito de 100.000 habitantes. Somos uno de los distritos más grandes que donde está él. Y tenemos nuestro propio peso. Y eso para nosotros fue el norte. El tratar de volver a incorporar a Necochea al mapa. El tratar de volver a poner prioridades sobre nuestro distrito. Enseñar las cosas para nuestro distrito. Que sea importante en la región. Que sea importante en la provincia y en la nación. Y creo que estamos logrando. El hecho de la gestión es el hecho de que cuando uno va a hablar a... La semana pasada estuve yo con tres ministros reunidos. Te diría que de los cinco o seis ministros que tiene la gobernación, Son los tres que están de suma importancia. Uno es el que maneja toda la obra pública en la provincia. El otro ministro fue el de seguridad. Y el otro ministro fue el de economía. Y realmente en la parte económica cuando nos pusimos a hablar. Tienen referenciado a Necochea como un ejemplo de los avionamientos que hemos logrado en nueve meses. Más allá de los problemas. Porque es cierto que todavía seguimos con problemas. Y que los celdos en vez de pagarlo el día cuatro, lo terminamos pagando el día seis. Pero la realidad es que el ordenamiento, desde el punto que lo agarramos al punto que llegamos, es muy significativo. Claro. Usted decía, y esto por ahí se hace mención en algunos lugares, ¿no? Porque dentro de todo la municipalidad, el municipio de Necochea, está inserta en lo que es Argentina Digital, en lo que se viene al futuro. ¿Se está trabajando también en eso? Ciudades para emprender. Imagínate que nosotros fuimos una de las 35 ciudades en la Argentina que fue incluida dentro del programa Ciudades para Emprender. Eso es a través del Ministerio de Introducción de la Nación. Eso nos permite hoy tener una gama para los microemprendedores, para los emprendedores, para la PYMES, realmente muy importante. Nosotros estamos ofreciendo y tratando de llevar adelante emprendimientos con aportes no reembolsables del Gobierno Nacional para emprendedores hasta 150.000 pesos. O sea que si el proyecto es bueno y el emprendedor tiene ganas de salir adelante, el Estado, a través del municipio, puede gestionar al Estado Nacional un aporte de 150.000 pesos que no tiene que devolver. Y una PYMES de no más de dos años de existencia puede gestionar el PAC emprendedor, que se llama, que es hasta 400.000 pesos no retornable. Y eso se le va porque volvimos a estar en el mapa, porque pudimos encarar una reforma importante y porque el Ministerio de Producción nos da la posibilidad de ser una de las 35 ciudades elegidas en la Argentina. Eso es volver a meter Necochea y a estar distrito dentro del mapa nacional. ¿Se podrá pensar en una Necochea con un plan estratégico, con una visión determinada, más allá de un periodo de gobierno, con políticas de Estado a futuro? Totalmente. 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 De hecho, nosotros estamos a través de lo que es el contador Osvaldo del Barba y la consultora Tantum, armando todo lo que es una planificación estratégica para el área de economía. La Secretaría de Hacienda es la primera de todas las secretarías que arranca con este esquema y la vamos a estar presentando, calculamos a fines de octubre. Y ahí se va a mostrar toda la evolución que ha hecho el área y cómo se está manejando y cómo se quiere manejar para tratar de en un futuro incorporar una normatización como puede ser la norma ISO o las normas IRAN, pero a su vez, para planificar a mediano y largo plazo, cuáles son los objetivos que tiene que alcanzar el área. Y así lo vamos a hacer en cada una de las áreas. Una vez que tengamos todas las secretarías y todos los entes con un plan estratégico diagramado, es donde vamos a sumarlos a todos para hacer el plan estratégico municipal, que por los próximos 10 años tengamos determinadas políticas de Estado, obviamente de las cuales vamos a tener que consensuar entre todos los actores que tenemos en la sociedad. Pero sí alguien tiene que hacer todas las bases de lo que significa un plan estratégico. Un plan estratégico no es decirlo. Un plan estratégico es mucho trabajo de personas, está involucrada la mayoría, el personal municipal, lo que están trabajando realmente en las secretarías es impresionante. La mayoría del personal está conforme y contento con lo que se viene realizando y el aporte que está cada uno de los empleados que están haciendo. ¿O sea que los empleados son partícipes de este plan? No solamente son partícipes, son los actores fundamentales, porque la realidad es que para uno cambiar determinadas cuestiones operativas dentro del municipio, necesitamos que todos los empleados estén no solamente de acuerdo, sino convencidos de que hay cosas que se pueden hacer mucho mejor. ¿Estamos en camino de una ciudad, de un distrito totalmente distinto de aquí a futuro, entonces? Sí, totalmente. Totalmente. Así lo planteamos nosotros. La inversión tecnológica es muy grande. Realmente nos va a cambiar la forma de desenvolvernos y la forma de transmitirnos y de conectarnos con el vecino. Nosotros, vos, si vos te fijás en la web municipal, que restrenamos prácticamente en mitad de año, ya tenés una forma de enviarle los reclamos al municipio, donde vos te limpiás, hay una parte de la web en la cual vos te podés conectar con nosotros y mandar un mensaje. Ese mensaje lo recibe la secretaría que corresponde y cada mensaje tiene una respuesta. Nosotros tenemos uno en un sistema de seguimiento de mensajes en el cual, en virtud del mensaje que manda el vecino, nosotros estamos contestando con determinada demora o determinado procedimiento, pero se se divide todo el expediente correspondiente. Y eso es importante porque es una asistencia aplicada para que mejoren la calidad del servicio que brinda el municipio. Bueno, aparte de eso, vamos a incorporar seguros para cinco años, principios de año, pero que son un desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles, para realmente lograr estar mucho más en el peso con todos los vecinos. Bien. Facundo López, gracias por esta comunicación. Sabemos que está en viaje, así que no sé si quiere agregar algo más. No, por ahora nada más. Dejo la comunicación, Marcelo, como siempre. Bueno, gracias Facundo López. Bueno.